Muy buenas noches hermanos y amigos que nos ven por Facebook, que nos ven por YouTube, muy buenas noches amados hermanos, bendiciones Vamos a dar inicio a la palabra de Dios La bendición del Padre, del Hijo y con la acción del Espíritu Santo, Padre Damos gracias Señor por esta palabra que tú nos das esta tarde Señor, esta noche Que seas tú Espíritu Santo guiándonos, que seas tú Espíritu Santo hablando al pueblo, hablando a nuestras vidas Señor Que seas tú Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Hoy vamos a hablar sobre el desánimo, en el nombre de Jesús Dice la palabra de Dios en Juan 16, 33 Dice así la palabra de Dios Estas cosas hoy es hablado para que mí tenga paz El mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo, dice el Señor En su palabra Todos somos víctimas del desánimo A veces este es un problema difícil Imposible de resolver completamente en la vida No se puede vivir exclusivamente para el mismo nivel Porque el problema es hundirse uno Meterse en un valle o en algo sin salir Para poderse uno salir Entonces se instala la depresión Y no volvemos miserables, inútil Cuando nosotros dejamos que ese desánimo venga a nuestras vidas Y nos meta como en un calabozo Como en un valle Como no tener salida Viene la depresión Y nos volvemos miserables, inútil Pero podemos vencer ese desánimo Considerando los inútiles que somos Cuando estamos desanimados La Biblia nos enseña La Biblia nos anima La Biblia nos habla Nos dice que debemos hacer No preocuparnos No entrar en ese confort De esa desesperación Sino que el Señor nos dice Como decía el salmista La percepción de la presencia de Dios Hará una diferencia en nuestra vida Como dice el Salmo 46.1 El Salmo 46.1 dice Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio es en las tribulaciones Él está ahí para ayudarnos Él está ahí para socorrernos En el momento que usted se encuentre solo Desanimado, desprotegido Que tenga miedo de algo Ahí está el Señor Él no nos deja Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza Él es nuestro auxilio Él es todo dice el Señor Podemos vencer el desánimo A través de la oración Debemos aprender a llevar Nuestras causas de desánimo Al Señor en oración Leyendo su palabra Buscándolo a Él En todo momento A lo largo de la vida Todos experimentamos momentos De tristeza De dolor De desánimo Pero Juan no lo dice En 16.33 Él no habla Él no dice Tener buen ánimo Yo he vencido al mundo Dice el Señor Porque tenemos que preocuparnos Jesús nos da esa promesa Que puede darnos esperanza Incluso en los momentos más difíciles De nuestra vida En el mundo tendrás aflicción Dice el Señor Pero confía que yo he vencido al mundo Hoy advertimos nuestro sermón En tres temas hermanos Vamos Confiemos en el Señor En tres temas dice el Señor El primero es El desánimo Es una realidad en la vida Lo dice en el Salmo 42.11 Lo dice Porque te abates O alma mía Porque te turba dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarte Salvación mía Dios mío Ahí dice el salmista Le dice a su alma Porque te abates Se pregunta Porque está abatido Porque su alma Está enturbada El desánimo Puede venir De por muchas razones El desánimo Puede venir Por las finanzas Problemas financieros Esos problemas financieros Son peligrosos hermano Ese desánimo Esos problemas financieros Los pueden meter a uno En un valle Un valle Sin salir de ahí Que no puede uno salir Lo puede llevar hasta la muerte Porque lo mete Y lo encierra Que no tiene solución Que no tiene nada Dificultades De las relaciones Entre familias Hermanos También enfermedades Algunas enfermedades Crónicas Que dicen que no tienes Remedios Que ya no tienes solución Llega ese desánimo Llega ese dolor Llega todo eso En nuestras vidas Fracaso entre otras cosas Pero el Señor Dice en el salmista Dice Pregunta ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Por qué se turba Dentro de mí? Todo en algún momento En la vida Hemos pasado Por situaciones Difíciles Pero nos ha llevado Al desánimo Pero como el salmista En el salmo 42 Debemos aprender Y reconocer Nuestro sentimiento Buscar la ayuda De Dios Buscarlo a Él Cuando usted y yo Se encuentren En esas tribulaciones Cuando usted y yo Nos encontremos En esos valles Que no podemos salir Busquemos la presencia De Dios Vayemos a Dios Busquémoslo a Él Él es la esperanza Él es la esperanza En el momento De desánimo Viene Dios A nuestras vidas Como dice el salmo 121 1 2 Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Hermano A Él tenemos que ir A Él tenemos que Buscarlos cada día Así si el salmista Declara en su ayuda Viene el Señor En el momento De desánimo Si Es fácil sentir Que estamos solos Y que no hay nada Esperanza Que no hay nada Pero como creyentes Sabemos que Dios Está con nosotros Y que podemos Confiar en Él Que podemos Tener confianza En Él En el Padre En el Hijo En el Espíritu Santo Él está ahí Para ayudarnos Él está ahí Para atendernos La mano Él está ahí Hermano Shabaraba Calla Él está ahí Todopoderoso Debemos acercarnos En oración Tenemos que Cuando estamos Con ese desánimo De ver la Biblia Más Buscarlo más Diendo su palabra Buscar comunión Con otros hermanos Tenemos esperanza En Cristo Jesús Tenemos en Él La convicción Que nos ayuda Él nos va a sacar Porque Jesús Encontramos la victoria Sobre el desánimo En 2 Corintios 4, 8, 9 Nos dice el Señor Que estamos atribulados En todo Manos angustiados En apuros Manos desesperados Dice el Señor Perseguidos Manos desamparados Derribados Pero no destruidos Dice el Padre Él lo dice En 2 Corintios 4, 8, 9 Él lo habla Él lo dice Pablo nos dice Que aunque estemos Tribulados No estemos desesperados Jesús ha vencido Al mundo Nos ha dado Su victoria Hermano Él nos ha dado La victoria A usted A mí Él le muestra Su amor Aunque usted No lo crea Aunque usted se vea Que está Corralado Corra Corra Jesús Corra Jesucristo Corra Él Que nos ayuda Él nos da La libertad Porque Él ya Venció Él ya venció Él ya dio La victoria Él también Estuvo tribulado Él también Tuvo miedo Él también Sufrió Y por eso Lo sabe Por eso Nos ayuda El momento De la prueba El momento De la desesperación El momento Del desánimo Que no queremos Nada Que ya no queremos Seguir Que queremos Tirar Todo Dice el Señor Aquí estoy Yo estoy Contigo No tema Yo te ayudo Yo doy La victoria Yo te doy Yo y el triunfo Cuando nos sentimos De demasiados Débiles Que ya no podemos Más Debemos recordar Que tenemos La victoria En Cristo Que Él nos Fortalecerá Para superar Nuestras dificultades Como dice Romanos 837 Como dice La palabra De Dios Ante estas Todas estas Cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos Amó En todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos Amó Que fue Cristo Jesús Cristo Jesús Venció En la cruz Llevó Todo Allá Todo Miedo Todo Ansiedad Todo Problema Toda Dificultad Él la llevó En la cruz Él la llevó Allá Por usted Por mí Él padeció Todo Lo único Que tenemos Que hacer Es confiar En Él Esperar En Él Tener paciencia En Él Que Él lo hará Él tiene Todo bajo Control Él todo Lo puede Él todo Lo puede Y Él es Dios Poderoso Él es Nuestro Amado Padre Él nos Ama Y Él quiere Que nadie Ferezca Que todos Tengamos Solución En nuestras Vidas Y la Solución Es la Palabra De Dios Búscalo En ayuno Búscalo En oración Pégase A Él Cada día Eso Es lo que Él me ha Enseñado A mí Cuando Digo Señor No puedo Él dice Tú puedes Confía En mí Yo he vencido El mundo Confía En mí Para Terminar Para Conclusión El desánimo Es una Realidad En la Vida Pero Podemos Encontrar La esperanza En Dios Y en la Victoria Que Jesús Ha ganado Por nosotros Por cada Uno de Nosotros Cuando nos Sentimos Desanimados Debemos Reconocer Nuestros Sentimientos Acercarnos A Dios Y hablar Con Él Confiadamente Recordar Que Cristo Tenemos La Victoria Como nos Dijo Juan 13 33 En el Mundo Tendré Esa Aflicción Pero Confía Yo he vencido Al mundo Que hoy Siempre Podamos Confiar En Él Encontrar La esperanza Que necesitamos En Él En Cristo Jesús Gracias Dios los bendiga Amén Amén Gracias.